Hola, yo soy Sara y yo soy Javier y somos hermanas y pacientes de la clínica de la ortodoncia y tenemos distintos tratamientos. El mío ha sido un avance mandibular y a mí me hicieron una fenestral. Pues yo no me di cuenta, vine aquí para hacerme el tratamiento de la ortodoncia y al hacerme las radiografías y eso el doctor me dijo que tenía este problema y que cuando llegara la edad así de 17-18 años lo trataríamos, pero vamos que yo por mi cuenta no había notado nada. Igual se notaba un poco la cara pero tampoco. Pues yo antes iba a otra clínica pero me recomendaron en la clínica de la ortodoncia porque era conocida por casos más complicados haberlos solucionado con el sí. Pues la recuperación fue a mí lo que más me costó porque yo no soy muy paciente y la cosa es que estás en verano y cuesta porque se te hincha la cara y eso es lo normal. Pero de dolor y molestias nada. Además tenía todo el rato a una enfermera que estaba en contacto conmigo si tenía algún problema y estaba muy bien atendida. Pues he notado bastante cambio. Antes no me veía como ningún problema pero ahora si veo las fotos de antes se nota bastante la diferencia. El cambio de estar ahora pues la cara va bien. En realidad te ves al espejo y se ve. O sea yo me encuentro más contenta y por ejemplo ahora tengo la confianza de hacerme fotos de perfil que antes pues no las hacían. Pues la valoro de una forma muy positiva porque el trato de la clínica Lorente Ortodoncia siempre ha sido muy profesional, muy atento, sin ningún tipo de fallos y todo está súper bien y lo recomendaría mucho la verdad. Pues la conocí gracias a mi hermana porque ya había venido antes y eso porque es dos años mayor que yo y pues en mi otro dentista me dijeron que tenía que llevar ortodoncista. Me recomendaron Lorente. Entonces pues vine aquí. Lo que más me gustó es que lo vi como muy profesional. Me explicaron muy bien lo que me iban a hacer. Entonces quedé satisfecho con cómo me lo explicaron. Pues me hicieron una fenestración que lo que hicieron fue que en un canino que tenía arriba pues no me bajaba y lo que hicieron fue que fueron estirando hasta que llegó a su sitio. Pues mi experiencia ha sido muy positiva. Me he sentido pues muy bien informado cada vez que venía. Me han tratado en todas las preguntas que les he hecho me han ayudado y no he tenido ningún problema con ellos y me he sentido muy gusto en todo momento. Posterior al tratamiento he ido viniendo a unas revisiones mensuales en las que me han hecho un seguimiento y han visto que el problema no volvía a aparecer. Recomendaría Lorente Ortoncia a todo el mundo que conozca porque me han ofrecido un trato muy profesional. Me han tratado como si estuvieran en su casa y seguro que todo el mundo queda satisfecho con el trato que les ofrecen. Os esperamos en Lorente Ortoncia. ¡Nos vemos!